Notación final del señor Hernán Piquín No, no, es un 9, ¿no? Que está cortado No, 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 es un signo de pregunta Ah, no, pensé que digo, por ahí Notación final del señor Hernán Piquín Antes que nada ¿Qué pasó ahora? No, quiero pedirle disculpas a Hernán ¿Por qué? Porque la semana pasada cuando estuvimos con Pachu Como que... Lo noto que está sensible Sí, estoy un poco sensible No, ¿sabes lo que pasa? Que la semana pasada con... A Hernán sentí una sensación tan rara Cuando lo obligué a ponerme un 10 Como que trabajó bajo presión y no me gusta ¿Y qué pasó? Me vengo a redimir ¿Y qué va a hacer? Le voy a hacer un regalito ¿Ahora? Perfecto Bueno ¿Lo sé yo? Qué linda, qué linda No, no, no Perdón, ¿qué es una? Una dinamita le pone Sí, sí, trabaja bajo presión Ah, perfecto, bueno Por favor, bueno Votación del señor Hernán Piquín Espero que no explote Sí, no, sí Bueno Me gustó la coreo ¡Ay, no! ¿Para qué le di eso? Estuvo muy acertado lo que eligieron ¡Ay, no! No, realmente Estuvieron muy bien, chicos Sol, aparte de bailarina También hiciste comicidad con él Así que estuvieron súper, súper bien Bueno Y mi voto es este, chicos De verdad Me encantó Me encantó la idea Me encantó todo Señores, el voto rápido es un 8 Me encantó todo T sch��고 Teo 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 Teo